Dicen que la ciudad está mejor, pero no es cierto. Estamos a punto de convertirnos en una ciudad tercermundista, sin orden ni limpieza. La violencia contra las mujeres no para. Las niñas y los niños son violentados. El metro colapsado y nos estamos quedando sin agua. Por eso queremos ser senadoras. Nosotras sabemos cómo resolverlo. Nosotras podemos. Alejandra Barrales, Sandra Cuevas, candidatas al Senado. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.